La doctora Sonia Acevedo Espinosa, nicaragüense, se graduó de Medicina en la UNAM León y posteriormente hizo una residencia en Medicina Familiar en la Universidad de Wisconsin en Madison y una maestría en Ciencias y Salud Pública en la Universidad de Missouri. Desde enero de 2016 trabaja en la Universidad de California en Davis como médico familiar, donde ha participado activamente en la prevención del coronavirus en esta comunidad ubicada en el norte de California. Veamos lo que nos dijo sobre la prevención del coronavirus en Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia mundial y qué puede aprender Nicaragua de las buenas y malas lecciones. Sonia, ¿cuál ha sido tu experiencia como médico de familia en la prevención del coronavirus en Davis, California? ¿Desde cuándo se conoció la primera alerta sanitaria en esta zona? Bueno, en esta zona los primeros casos los comenzamos a ver en febrero, pero ha sido un proceso para nosotros hacer nuestro trabajo de prevención y entender un poco sobre el virus. En enero, cuando comenzamos a escuchar sobre el coronavirus que estaba pasando en China y no sabíamos mucho sobre el virus, venían los pacientes y cometíamos el error de decirle que no se preocuparan por el coronavirus, que no había en el país, que lo más importante era concentrarse en prevenir la influencia. Porque tenemos vacuna, porque de hecho matan miles de estadounidenses todos los años. Este año, desde octubre hasta marzo 28, las estimaciones es que ya han matado probablemente 63 mil americanos. Claro, a medida que vamos aprendiendo más sobre qué es el coronavirus y la mortalidad del coronavirus y nos damos cuenta que el coronavirus tiene una mortalidad 10 veces más alta que la influencia, es que nosotros comenzamos ya como médicos a asustarnos, ¿no? Y yo no, pero qué vamos a hacer con un virus que no tenemos vacuna, que no tenemos medicamento y es 10 veces más mortal que la influencia. Para la influencia tenemos medicamentos, tenemos vacunas y aún así mata, este año ya mató 63 mil americanos. Y en ese momento, ¿cuál era el protocolo que se utilizaba para esas personas, digamos, sospechosas de que podían padecer el coronavirus? ¿Se les podían practicar exámenes o existía alguna referencia de que este era solamente un virus importado? Entonces, y esa fue una de las frustraciones más grandes a nivel de la atención primaria en la consulta externa porque cuando tuve varios pacientes que vinieron que tenían fiebre altas, que tenían tos, que tenían todos los síntomas, se miraban bien enfermo y cuando le hacía la prueba de la influencia que esperaba que fuera positivo, salía negativo. Entonces, hice otras, hacía otra prueba que chequeaba por varios virus y todo salía negativa. Hubieron varios casos donde yo llamé al especialista en infectología y le dije, necesito que me apruebe una prueba de COVID-19 porque esta persona tiene todos los síntomas y sale todo negativo. Pero desafortunadamente los protocolos en ese momento era que si no había viajado a China o no había viajado a Italia o a uno de los países donde habían casos, no podíamos hacer la prueba. Y cuando no hacemos ese diagnóstico, el paciente regresaba a la comunidad, no podíamos hacer la prevención de sus contactos, no podíamos ponerlos en cuarentena y así hubieron varios casos. El primer caso, de hecho, en el país que se pudo diagnosticar que era de contagio comunitario, que no había tenido ese contacto, se dio en el hospital de UC Davis y también se tuvo que pelear por el derecho de hacer esa prueba. La paciente, era una paciente relativamente joven, de entre sus cuarenta y pico de años, sin ninguna enfermedad crónica, ningún factor de riesgo. Llegó al hospital, la tuvieron que entubar porque tuvo fallo respiratorio, la pusieron en antibióticos, no mejoraba, le hacían todas las pruebas de todos los virus que ya conocíamos, las bacterias, todo salía negativo y se tuvo que pelear con la CDC de Atlanta que les permitiera a los médicos hacer la prueba. Cuando al final, pues, se pudo lograr hacer la prueba, de hecho, la paciente sí tenía COVID-19, y esa fue la primera prueba que teníamos en los Estados Unidos, que el virus ya estaba en la comunidad. ¿Eso cambió los protocolos para la prevención del virus? A partir de ese caso, ¿qué decisión tomaron las autoridades sanitarias en Estados Unidos o eso es un asunto específico solo del estado de California? Eso cambió todos los protocolos, de hecho, en los Estados Unidos, porque ya sabíamos que estaba en la comunidad. Esta paciente no tenía contacto con nadie que había viajado. Ya sabíamos que teníamos que cambiar la forma que estábamos pensando del virus, ya no podíamos hablar de contención, porque ya habían casos que ni siquiera sabíamos cuántos hay en la comunidad, y teníamos que cambiar a una fase que le decimos mitigación. Pero el problema es que, y todavía tenemos el problema con las pruebas hasta este momento, es que no teníamos el equipo para hacer la prueba. Entonces, aunque ya no tenemos el requisito de que tiene que haber viajado, igual no le podemos hacer la prueba a todo el mundo que quisiéramos hacerle la prueba, o a todos los pacientes que creemos que tiene el virus. Y ha sido un proceso... ¿Cuántas pruebas en promedio hace un laboratorio, digamos, en un hospital en Estados Unidos, en este momento, en California? Solo estamos haciendo pacientes que están graves suficientes para ser hospitalizados o que son de alto riesgo, porque no tenemos el material para hacerla a todo el mundo, y aún así, pues, un laboratorio en Averaje está haciendo como 160 pruebas. Y tienen que... Una cosa que es bien difícil que la gente entienda es que se necesita el personal para hacer las pruebas. Entonces, en los datos que sacó el Estado ayer, se han hecho 92.500 pruebas, pero hay 59.500 pruebas que no tenemos los resultados todavía, que no se han procesado. Entonces, no podemos seguir mandándole más pruebas al laboratorio cuando tienen un atraso de 59.000 pruebas en el Estado. En este momento que conversamos, los datos del Estado de California registran 11.300 casos positivos y 250 muertes. Vos decías que se han hecho más de 90.000 pruebas, pero que todavía faltan muchas por conocer los resultados. ¿Está California mejor preparada que otros estados en Estados Unidos? Oh, absoluto. Creo que sí. Creo que nuestro gobernador tomó una excelente decisión de dar la orden de cerrar todo lo que no fuera esencial desde el 19 de marzo. Entonces, el 19 de marzo cerraron todos los colegios, todas las cosas de recreación, los salones, hasta Disney cerró. Aquí lo único que está abierto son los superes y las clínicas médicas y los hospitales. Hay algunos restaurantes que están abiertos, pero solo para comida para llevar. ¿Cuándo se espera el momento pico de la epidemia en el Estado de California? ¿Y cuáles son las proyecciones que existen? Aproximadamente estamos viendo para el 26 de abril, que es la parte pico. Según las proyecciones, vamos a tener suficientes camas de cuidados intensivos y camas médicas. Se están haciendo todos los planes para usar diferentes edificios como hospitales alternativos. En Los Ángeles ya vino un barco del ejército. Todavía estamos batallando un poco si vamos a tener suficientes respiradores, pero sí estamos mejor que muchos estados. Por ejemplo, en Nueva York, los números asustan y las condiciones están muy graves. Sonia, en Nicaragua hay mucho miedo e incertidumbre entre tus colegas, los médicos, y el personal de salud en los hospitales, porque consideran que no hay apropiadas medidas de protección. En tu caso personal y tus colegas en UC Davis, ¿qué tipo de medidas adoptan para la protección de tu salud y del personal médico? Bueno, primero la falta de equipo de protección es algo que todos estamos sufriendo. No hay suficientes máscaras, no hay suficientes batas. Una cosa que estamos haciendo es que hemos minimizado el contacto físico con el paciente. Por ejemplo, casi todas las visitas las hacemos por videovisitas, como estamos haciendo ahorita por Skype. Más o menos un sistema similar estamos usando con los pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes no los estamos viendo en persona. Si el paciente necesita que le hagamos las pruebas, se coordina para que todos vengan a la misma hora, se les hace la prueba en su carro, y así también minimizamos cuántas máscaras se tienen que usar, porque hay mucho temor de que nos vamos a quedar sin máscaras antes de que llegue la fecha pico. También otra cosa bien preocupante es que el 50%, depende del estudio que uno le da, entre 20% o 50% de los pacientes que tienen COVID-19 no tienen síntomas. Entonces, cualquier persona que venga a la clínica nos esté exponiendo a pasarnos el virus, o tal vez hasta nosotros somos cargadores y podemos exponer al paciente. Entonces, hay que limitar el contacto físico. ¿El personal médico no va casa por casa a alertar o a buscar a los eventuales contagiados por la enfermedad? Absolutamente no. No queremos tener el contacto físico, tiene que ser lo mínimo posible. Hemos cambiado la forma que practicamos medicina 100%. Casi todas las visitas en la consulta externa son por teléfono, por videollamada. En Nicaragua se está viviendo un momento de mucha incertidumbre y una especie de negligencia oficial de parte de las autoridades que dicen que únicamente han ocurrido algunos casos esporádicos y por lo tanto no hay motivo para generar alarma. Eso fue lo que dijo hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, que también es médico, el doctor Gustavo Porras, que más bien han sido las familias, organizaciones de la sociedad civil que están liderando las acciones de prevención, pero no el sector público. ¿Qué le dirías a tus colegas médicos en Nicaragua, a las familias en Nicaragua y al gobierno de Nicaragua? Bueno, primero que tienen una gran ventaja es que ahora ya tenemos más conocimiento sobre el virus que lo que teníamos hace dos meses y esa es una gran ventaja y ya hay casos positivos en Nicaragua, ya hay que practicar todas estas medidas de aislamiento y no hay tiempo para esperar si el gobierno quiere o no quiere hacer estas medidas. Si ya hay un caso en tu comunidad, hay que cerrar el colegio inmediatamente. Si el gobierno no lo quiere cerrar, entonces el pueblo lo tiene que cerrar, no mandar sus hijos al colegio. Esto, el mensaje más grande que quiero que quede claro es que esto no es una gripe, esto no es una influencia, esto es grave, esto es muy serio y se va a necesitar que todos apoyen, todos ayuden. También me preocupa mucho que yo sé que hay una falta de confianza del pueblo nicaragüense con el personal de salud, pero cuando llegue el coronavirus a tu comunidad y vean en carne propia la magnitud de este problema, vamos a necesitar de esos médicos del sector público, vamos a necesitar de todos los médicos. Entonces hay que trabajar juntos y hay que acordarse que ese personal de salud, hasta los que está mandando el gobierno puerta por puerta, cuando vean la magnitud de este problema, ya en su comunidad en carne propia, también van a tener miedo, también van a tener estar asustados, también tienen familia, y hay que buscar cómo tener mucha compasión el uno por el otro, porque van a haber muertos. Tienen la gran ventaja de que hay más conocimiento, el pico para Nicaragua creo que todavía está varias semanas adelante, tal vez cuando llegue el pico a Nicaragua ya tenemos medicamentos también, pero mientras tanto les ruego por favor que lo que más necesitamos es que se queden en su casa. Ahora, hay un debate en Nicaragua sobre si existen o no condiciones para hacer pruebas masivas, lo están demandando algunos científicos, el gobierno no ha dado una información cierta sobre cuántas pruebas se han hecho, dicen que entre 100 y 200, esa cifra de acuerdo al conocimiento que tiene de la población de Nicaragua y la salud, ¿qué impresión te provoca? En el mundo ideal, para poder controlar esto necesitamos poder hacer pruebas masivas, por ejemplo, el país que ha podido realmente cambiar la curva ha sido Corea del Sur, y la diferencia que ha hecho Corea del Sur es que ha hecho pruebas masivas, pero como decía antes, ya hay casos en Nicaragua, no tenemos tiempo para estar hablando que si el gobierno va a dar pruebas o no va a dar pruebas, aquí tampoco tenemos pruebas como nos gustaría tener, ya es muy tarde para estar hablando de muchas de esas cosas, hay que quedarse en su casa y si hay pruebas para por lo menos los pacientes graves, ojalá, pero si no hay que asumir que cualquier persona con fiebre y gripe es COVID hasta que se compruebe lo contrario.